La información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo. Por supuesto, el béisbol de las grandes... De la NBA. El Napoli ayer... Y un esfuerzo defensivo. Corrió Fórmula 1. Serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, en Ultra 93.7, estamos... Abriendo el juego. Bien, estamos de vuelta con más en esta mañana. Abriendo el juego, Ultra 93.7, la Super 103.1 en Santiago de los Caballeros. 96.9 por allá, todo el Cibao, en la zona montañosa de Constanza y Jarabacoa. 106.7 desde Baní, provincia Peravia, para todo el sur del país. Están por aquí ya. Saludamos en esta mañana, Vian Araújo, Ricardo Rodríguez, Carlos de los Santos, para hablar largo y tendido del Super Bowl 58, Pelota Invernal de la República Dominicana, NBA y mucho más. Buenos días, muchachos. Bien, buenos días, Miraya. Buenos días a todos los que estén en sintonía en este lunes 12 de febrero del año 2024. Ya hace muchos años, yo no sé si eso pasa todavía. Había una temporada que se le denominaba la España Boba. Creo que eso ha ido cambiando con el tiempo. Yo hablo de programas de deportes porque cuando terminaba Pelota de Invierno, Serie del Caribe y había un trecho entre Serie del Caribe y campos de entrenamientos, como aquí había un momento donde todo lo dominaba el béisbol prácticamente, había una sequía en programas deportivos. Ya eso ha ido cambiando por la diversidad que hay y la gente ha aprendido a ver otros deportes. Mira lo que pasó en el día de ayer. La NFL, yo creo que el Super Bowl, no la NFL. El Super Bowl aquí ha calado en los últimos años por diferentes razones. Por el tema del mediotiempo, ahora con esta muchacha que es súper famosa, Taylor Swift, que tiene una relación con uno de los jugadores del equipo campeón. Por Mahomes, que se ha hecho un fenómeno del deporte a nivel mundial, ganando su tercer Super Bowl. Y en el día de ayer, un atractivo de hacer un Super Bowl en esa ciudad tan popular como es la ciudad de Las Vegas, Nevada. Vamos a hablar de eso y de muchas cosas más. Hubo un cambio de pelota invernal en el fin de semana tan pronto como en febrero. Se están haciendo cambios de invierno. Y bueno, hay que hablar ya de béisbol de Grandes Ligas y del tema de que por ahí vienen los campos de entrenamiento. Saludos bien, buenos días. Y a Carlos que está por aquí también. Sí, Ricardo, buen día. Minaya, Carlos Batista, el emperador. Y a todos los que nos escuchan, las gracias por estar ahí nueva vez en esta vuelta ya después de esta serie del Caribe que fue sumamente exitosa. Vamos a hablar sobre ella más adelante. El resultado fue el pasado viernes. O sea, no hicimos programa el sábado. Y pues toca, toca hablar sobre eso que pasó en el fin de semana bien repleto de información. Desde viernes hasta acá y ayer un espectáculo que monta otra vez la NFL con un guión que parecía escrito entre estos dos equipos que se enfrentaron nueva vez y que le dieron un gran show al fanático de la NFL y al que tampoco es fanático. que es el mayor, o sea, el que no sabe nada. Pero vio un partido emocionante, un partido cerrado, que se decidió en tiempo extra. Para mí, uno de los mejores partidos que he visto de este tipo. Uno de los mejores. Y además, con la cara de la NFL al día de hoy saliendo por la puerta grande. Como que todo preparado para que... Ah, mírenlo. El que hemos preparado por años, el que ya tiene dos campeonatos. Aquí está. Está buscando un tercero. Tiene un minuto tanto para poder empatar o ganar su equipo. Lo empatan, se van a tiempo extra. El equipo contrario se va arriba. Pero viene el niño otra vez. Viene el muchachón, el que mucho habla, el que bien se maneja. Por cierto, demasiadas veces presentaron a esta mujer, a la novia de Kelty. Óyeme, ¿cuánto la presentan? Cansaron. Es que ella era figura del Super Bowl. ¿Puede que LeBron James? Ahí está Beyoncé, está Jay-Z. Ahí está Shakira. Yo me di cuenta en este Super Bowl. Se pasaron anoche. Pues la verdad yo no soy conocedor de la música que ella hace, ni mucho menos. Yo la había escuchado porque ella es un fenómeno de popularidad. Ella no es simplemente un artista, ella es un fenómeno. Pero yo me di cuenta en este año de temporada de la NFL en el Super Bowl, lo que es ella. Yo no sabía que era esa dimensión. Óyeme, ¿13 veces la pusieron en pantalla? A la NFL le combinó eso porque hay una cantidad de público, sobre todo de mujeres, que no veía esto, que lo vieron por ella. Bueno, por Dios. Pero fue un show porque ella tenía un concierto en Asia, en Japón, y el show era si ella iba o no. Oye. Y míralo cómo termina todo, que termina ella en el terreno con el novio, que es una estrella también del fútbol americano, Carlos, porque veo que el tipo es un caballo. Saludos, buenos días. Sí, el tipo es probablemente, actualmente es el mejor en su posición y de la historia. Tú pudieras decir que es uno de los mejores junto con Gronkowski, el de New England. Que hizo pareja con Brady. Exacto, a ese nivel está ese tipo. Y ahora, yo te voy a decir algo. Hay gente como que le molesta, como el amigo aquí que se está quejando de que la... Pero eso es una historia perfecta para la NFL, por lo que tú mencionas. Yo no te sé decir una canción de Taylor Swift. Tú me dices, dime una canción de Taylor Swift, yo no sé. Ahora, así mismo, hay un grupo de fanáticos de ella que no conocen nada de fútbol y que ahora, ese público cautivo, digamos, que tenía la NFL, está llegando el juego por ella. Es una asociación perfecta para la liga y la liga, obviamente, le está sacando provecho. Ayer, en cada momentico, la enfocaban. Demasiado. La enfocaban y, o sea, y la... Oye, me gustó que tiras para adelante. Claro, y duro. Sí, duro. Oye, qué concepto. Se metió un vaso de cerveza. Y Ricardo, son las 7.23 de la mañana. Porque son las 7.23 de la mañana. Son las 7.23 de la mañana. Es lo que estás pensando. Cuando... Esa muchacha, la gente no sabía que bebía cerveza. La hace humana, eso. La humaniza. Ah, ok. Claro. Y a ella también la ha cambiado de imagen porque ella tenía como esa imagen de ícono mundial, pero tampoco era como que se acercaba más allá de la gente que es su público y sus seguidores. Ella no, como que no da mucha entrevista, eso, aquello. Aquí, ella se ha visto más humana y más cerca de un público que no es el público de ella. Eso es verdad. Entonces, ha sido, para mí, una relación perfecta, tanto para la liga como para ella. ¿Cómo te evalúas el Super Bowl en el sentido general? Fue uno de los mejores partidos que yo he visto. Yo pienso que Mahomes, estamos claros que Mahomes no es el gol, no es el various about time, no es el más grande, todo el mundo sabe que es el Brady. Pero wow, a los 28, él está bien cerca. ¿Tiene tres ya a los 28? Él por lo menos está en la conversación, en la conversación. Son cuatro diferencias, Carlitos. Claro, pero él tiene 28 años. Ok, dime una cosa, porque yo, ese tema, ahorita lo podemos proponer con los fanáticos, la gente que habla y que diga. Lo que leí a alguien ayer y escuchaba ayer es que Mahomes, el de ayer, es un partido que la defensa le mantiene, lo mantiene en juego, porque el ofensivo de la primera mitad no apareció, pero que en la segunda mitad del tiempo extra fue Mahomes el que trajo a Kansas City y que en otras versiones de New England, Tom Brady siempre tuvo un gran acompañamiento, no así como el de este año que tuvo el equipo en Kansas City. Yo te lo voy a poner de esta forma. A ver. Mahomes ha sido quarterback titular en la NFL por seis años, seis temporadas. Este es su cuarto Super Bowl, ha ganado tres. O sea, piensa en esos momentos. Seis años siendo el dueño de la posición y tú has ido a cuatro Super Bowl. Esta versión del equipo de Kansas City es probablemente la más floja de los cuatro Super Bowl que ellos han ido. ¿Qué pasó con Kansas City? Ellos cambiaron hace dos años al mejor receptor de la liga, un arma letal, Tyreek Hill. Lo cambiaron a Miami por cinco picks. Ellos utilizaron esos cinco picks para reforzar partes que ellos no iban a poder si mantenían a Hill en el equipo. Mahomes es, por primera vez en la historia, el quarterback del equipo ganador del Super Bowl que es el jugador que más gana en el equipo. O sea, por primera vez un equipo campeón del Super Bowl tiene al quarterback como el jugador que más gana en el equipo. Lo que se hace es que los jugadores como Tom Brady, por ejemplo, tomaban menos dinero para que el equipo pudiera reforzar en otras áreas. En esta versión, no. Mahomes es el jugador que más gana en Kansas. Por eso ellos no podían mantener a Tyreek Hill, lo cambiaron y utilizaron ese espacio salarial y esos picks que recibieron para construir un equipo alrededor de Mahomes que lo ha ayudado a ganar dos Super Bowls. Más allá de que no sea la ofensiva. Desde la extensión de contrato para acá han ganado dos campeonatos. Desde que cambiaron a Tyreek Hill. Ellos han ganado dos campeonatos. El cuerpo de receptores de Kansas City de esta temporada, el grupo de receptores, fue el grupo que dejó caer más balones en toda la NFL. El peor. El peor grupo de receptores. O sea, que si a él le traen un par de receptores de mediano nivel, pueden irle mejor. O sea, que todavía la ventana de ganar más campeonatos está ahí. Yo no sé qué tan mejor le va a ir porque él te acaba de ganar. ¿Entiendes? O sea. Es mantenerse, sería. No quizá que le vaya a mantenerse. O ganar más fácil. O ganar más fácil. O crédito a la defensa. La cuarta mejor de toda la NFL. Ellos tienen decisiones que tomar, obviamente, porque en la NFL el cap, el tope salarial es duro. Tú pierdes jugadores que tú quizás no quisieras perder porque no puedes pasarte de un cierto monto. Pero la realidad es que el futuro es brillante. O sea, el cielo es el límite para este tipo con 28 años, 6 años siendo titular y ha ganado tres Super Bowl. ¿Cuál es la vida útil de un coreback? Porque Brady no es la norma. No, pero por ejemplo. Brady es un anormal que a los 40 y pico de años estaba ganando un Super Bowl. Pero por ejemplo, Aaron Rodgers tiene 40 años y es un coreback titular. Y está jugando por encima del promedio. Este año el seleccionó periodo de temporada, pero el año pasado él fue candidato al más valioso. Ok, pero yo te digo vida útil de productividad con posibilidades de seguir ganando Super Bowl. Porque tú puedes jugar con 40. Y en el caso de Brady lo hizo y lo hizo con más de 40. Pero para seguir ganando, no vamos a poner 40, con más de 35. ¿Cuál es? Fuele 10 años. 10 años más. Ya ahora, ya ahora en adelante. O sea, él pudiera estar hasta los 38 siendo productivo. Correcto, 100%. Bueno, pues el tipo entonces depende. Bueno, porque es un juego de equipo. Depende mucho de lo que te lleven y depende mucho del contrario. Ahora, lo que yo veo es esos tipos, los coreback, que son tipos especiales. Porque aparte de tener un talento atlético, tienen que tener un IQ alto. La mayoría, ¿verdad? Porque la mayoría tienen que anticipar mucho, leer mucho el juego, más que los demás. Se tienen que aprender una cantidad de jugadas impresionantes. Son famosos desde que están en el colegio, luego van a la universidad. Son fenómenos de popularidad. Pero yo veo que todos los caracterizan, los que son muy buenos, la frialdad. Yo vi ese muchacho ayer, en el tiempo extra, con la frialdad que él estaba haciendo la cosa que tú te... Una cosa pasmosa. Sí, y yo decía, Ricardo, eso que tú mencionas. Yo estaba hablando con Armando el viernes. Y Armando es fanático de San Francisco. Sí. Entonces, yo le decía, para que San Francisco gane, Brad Pardee tiene que jugar mejor que Pat Mahon. Con todo y que el grupo de San Francisco era mejor equipo, como grupo. San Francisco probablemente es el mejor grupo de toda la NFL. Pero yo pensaba que de quarterback a quarterback, tenía que tratar de jugar, o por lo menos igual, o quizás un poquito mejor que Mahon. Y eventualmente, la experiencia de Mahon iba a ser la clave para que Kansas ganara. Y eso es básicamente lo que tú mencionas. Para mí, eso fue lo que le ganó el juego. San Francisco jugó un gran partido, un buen partido. Simplemente perdieron de un mejor jugador. O sea, Patrick Mahon fue la diferencia, claro. Fue la diferencia en el juego. Eso es lo que pesan ese tipo de elementos que, como tú dices, un veterano, pero con 28 años. 28 añitos. Ya tiene tres Super Bowl. Y con gran margen para poder seguir sumando títulos. ¿Cuánto Super Bowl tenía Brady a los 28? Tres. Tres también. Correcto. Y Brady ganó siete en total. Lo que ayer presentaban ESPN es que la combinación de Mahomes y Kelty ya tiene la mayor cantidad de conexiones entre un quarterback y un tight end. De touchdowns, de recepciones, de playoff. De la historia. Pero Brady tuvo, el récord era de Brady con tres más. Con Gronkowski, creo que con Adrian Brody y el otro Dalton, me parece. Eran tres. De Brady. Exacto, de Brady. Brady con tres más. O sea que este tipo está en un perfecto chance ahora de seguir sumando, viejo. Lo que pasa es que Brady jugó 20 años. Claro. El títulos tenía seis. Tiene tres VP de Super Bowl, los tres. Los tres. Brady tenía dos en ese momento. Yo estaba viendo unos datos de Mahomes y de la cantidad de cosas que ha ganado. A sus 28 años dice, tiene tres MVP. Seis Pro Bowls. Tres Super Bowl. Tres como MVP. Un contrato de 500 millones de dólares. Y empiezan a hablar aquí de una serie de cosas de manera particular con relación al dinero. Tiene contrato con Adidas, con Prime, con Subway, con State Farm, con Oakley. Y tiene inversiones en muchísimas cosas. En equipos de MLS. De Formula 1. De Formula 1, sí. De MLB. Yo no sabía que él tenía inversiones en MLB. En Kansas City Royals. Él es oriundo de Kansas. No, pero se ha hecho como parte de la comunidad. Incluso su esposa y él tienen una inversión en el equipo femenino de soccer de Kansas City. Que veo que la esposa también es muy popular porque era su novia de hace mucho tiempo. Desde el bachillerato. Ahora veo que tienen dos hijos. ¿Qué fue lo que pasó con Andy Reid y Travis Kelce? Travis Kelce dice en la rueda de prensa que ahí le dijo lo mucho que él lo quería. Obviamente que no. No, obviamente en esa jugada fue cuando esa serie fue cuando Ezea Pacheco fombleó la pelota y cuando Kansas City iba a anotar. Él, ese equipo en general en sí, entre ellos, tienen muchas emociones y usualmente se demuestran ese tipo de emociones. Simplemente yo pienso que fue que él no calculó lo cerca que iba a estar del dirigente. Él estaba molesto porque él fue a pedirle que le dieran la pelota a él. Hasta ese momento Kelce no había sido factor en el juego. El equipo va a anotar, pierde el balón sin dárselo a Kelce. Él fue a reclamarle al dirigente, no calculó lo cerca que estaba. El dirigente no lo estaba viendo y simplemente chocaron. Hizo contacto con él. Exacto, pero tú sabes, la cámara le sacaron filo a él. Oye, fue un Super Bowl. Claro. ¿Qué pasa eso? Que no es... O sea, lo vio todo el mundo y como que le chocó a la gente. Ve que él lo estaba empujando porque lo empujó literalmente. Y también discutió más homos con su compañero de equipo. Con todo el mundo. Con todo el mundo. Fíjate que Chris Young en una arma toda la defensa alrededor y le está como echando un boche a toda la defensa. A Pacheco también le echaron su boche a él porque Pacheco estaba como pidiendo demasiado la pelota y se la dieron mucho. Él fue factor al final. Pero es un Super Bowl. Las emociones están a flor de piel y se vio. La cámara todos siempre están buscando y ese se vio muy feo realmente lo de Kelce. Pero después incluso del juego, Andy Reid dijo, esos somos nosotros. Eso hubiera sido yo con él. Si yo tendría que decirle algo a él. O sea, hubiera pasado lo mismo de aquí para allá. Bien dicho. Y todo lo que ha pasado Andy Reid con sus hijos. Óyeme, esas emociones, esos choques. Un hijo que tuvo un accidente y el otro que cayó preso. Óyeme. Y mira. ¿Es un fallero? No, no, no. Lo que le ha pasado. Ah, no, pero lógico. Es otra cosa. Andy Reid va escalando en la montaña de los mejores coaches de todos los tiempos. Bueno, se pone una lista entre los cinco que han ganado tres Super Bowl. Él ha ido a cinco, ha ganado tres. Obviamente Belichick, el jefe de esa lista. Pero Andy Reid también está entre los mejores de la historia. Vamos a hacer la pausa comercial. Nos toca hablar sobre, bueno, todo. El show de Ocher también. Que vi que mucha gente que empezó lento, que terminó en alta. Que no me gustó. Ah, eso no sirve para nada. Ah, no, que sí, que me gustó. Natacha, que le puso un comentario, se desesperó y dijo. Muchas mujeres. Sí, que cuánta salud. Sí. Mucha porque el tipo se quitó la camisa y se encueró. Se quedó sin camisa. Él puede. Está duro. No, yo tuviera el cuerpo de Ocher y yo andara así en el banco aquí abajo. A los 45. ¿Qué pasa, recado? ¿Quién? Así todo el tiempo. Yo corren en el mirador del kilómetro cero hasta el diez. Así. No, que yo andara así en mi vida. Sí, legal. En la 27 con Churchill manejando sin camisa. ¿Con 45 años? ¿Tú sabes que yo veo con la NFL que los fanáticos de la NFL y los que no son tienen una obsesión con el show de comparar siempre? Siempre, bro. En vez de disfrutarse el show, el de Michael Jackson fue mejor, el de Adel fue mejor, pero disfrútate este. El de Bruno Mars. Todos esos han sido muy buenos. Ay, no, Beyoncé fue mejor. Exacto. Si el tuyo, si el promedio lo critican y si es bueno, dicen que el otro fue mejor. Es verdad. Porque disfruten el asunto. Sí, hombre, disfrútenlo. Yo lo vi muy bien, el show. Lo quedó bien, a ocho. Además, a mí me gusta mucho Alicia aquí. Es que era más elegante. Sí, Alicia andaba así, andaba siempre a bella. La sabrosión, ocho. Sí. ¿Pues tiene derecho? No, no. El show. El show. Ah, ok, sí, claro. Es un espectáculo. Sí, claro. Es como derecho, amigo. Está bien. Una mujer casada. Que ese ahí no se mueva. Escucha abriendo el juego por Ultra 93.7.